Muy buenas tardes, bienvenidos a esta velada hostosiana hoy viernes 19 de noviembre de el 2021, celebrando la isla de Puerto Rico y su bella y rica historia, con dos grandes hermanos y compañeros de la familia de hostos y antes de comenzar queremos darle la bienvenida a nuestra presidenta, la doctora Daisy Coco de Filipis, que siempre viene a darnos unas palabras de bienvenida y de aliento en este día tan especial. Por favor. Muchísimas gracias, Sol. Bueno, qué digo, bienvenidos a la velada de esta tarde. Puerto Rico vive siempre en el corazón de hostos. Nos recuerda siempre a nuestro querido don Eugenio María de Hostos. Es su nombre, el nombre que honra no solamente a Puerto Rico, sino a toda América Latina y el Caribe. Yo creí, crecí en la República Dominicana mis primeros 13 años, pensando que hostos era dominicano, porque sabíamos que había reformado el sistema de educación para nosotros, sobre todo, para incluir una educación mucho más científica para las mujeres. Lo mismo hizo en Chile, lo mismo hizo en Venezuela y en otros sitios. Se considera en realidad hostos, un ciudadano de las Américas. Muy querido, muy respetado por muchas razones, como ya sabemos, educador, filósofo, pedagogo, activista, intelectual, una persona que representa todo lo mejor nuestro. Pues hoy honramos en nuestro querido doctor Luis Burset y nuestro querido José Sánchez Quijón y nuestra querida Sol Rivera López, ¿verdad? El corazón puertorriqueño en sus múltiples manifestaciones y nos sentimos bien honrados con eso. Muchísimas gracias a los dos por el doctor Burset, un gran historiador, un gran educador en el Centro de Estudios Avanzados y también la Universidad de Carlos, Carlos Abizú. Muy, muy, yo no puedo esperar a ver, a oír su presentación porque sé que va a ser muy interesante y que nos va a invitar entonces a que busquemos su libro y lo leamos completamente. El libro que vamos de alguna manera a celebrar hoy con ustedes. Sol es muy talentosa y es la directora nuestra de, ¿cómo se llama? Relaciones públicas y de comunicación y nuestro querido presidente José Sánchez Quijón de la Fundación tiene que ser uno de los miembros más generosos de que Hostos conoce hoy día, uno de los líderes. O sea, que se ha comprometido con este y otros embelecos nuestros en tiempos futuros, muchísimas, muchísimas gracias. Yo sé que por ahí viene mi querida Dali Martínez, que todos conocemos y queremos muchísimo en Hostos porque estuvo en Hostos primero de Chief of Staff del presidente y está ahora la vice canciller asociada en la oficina del canciller y representa muchísimas veces al canciller cuando viaja como es este el caso. Pues muchísimas gracias. Únanse todos los que están aquí, por favor, a recibir esta bella ponencia sobre Puerto Rico conexiones y pluralidades y en la compañía de la crema de la crema intelectual y yo me callo ahora para darle espacio a nuestros queridos y honrados huéspedes. Gracias, presidenta. Y es así la vedada hostosiana de esta tarde se titula Puerto Rico conexiones y pluralidades antillanas. Pensando un poco en la cátedra del doctor Luis Rafael Burset, pensé que pensamos en un grupo que este título le daría una tonalidad que pueda abarcar la historia de Puerto Rico y la historia del Caribe que está entrelazada y por eso somos hermanos, en especial las Antillas Mayores. Sin más preámbulo, voy a presentar primeramente a nuestro estimado José Antonio Sánchez Kinghorn, quien nació en Condado de Puerto Rico, del pueblo donde yo también nací y me crié, obtuvo su bachillerato en Historia y Ciencias Políticas de la Universidad de Washington en St. Louis, Missouri y luego obtuvo su maestría en Finanzas en New York University. Lleva más de 30 años trabajando en la industria bancaria, habiendo comenzado su carrera en Citibank, donde tuvo varias responsabilidades que lo llevaron a Puerto Rico, a Miami, a México y finalmente a Nueva York. Actualmente se desempeña como director ejecutivo en la firma suiza UBS, donde su responsabilidad principal es asesorar instituciones y familias de América Latina en materias de finanzas. José también es el chairman de la Fundación de Hostos Community College y está envuelto con varias organizaciones cívicas en Nueva York. José tiene tres hijos adultos y actualmente vive en Connecticut y es un honor que él esté aquí con nosotros y que haya traído al doctor Rafael Burset Flores a estar con nosotros en esta tarde. Por su parte, el invitado de honor, no que José no lo sea, pero verdaderamente venimos a escuchar al doctor Burset Flores, quien nació en Caguas, obtuvo un bachillerato en Mercadeo en la Universidad de Notre Dame en Indiana, lleva 40 años trabajando en la industria de publicidad, mercadeo e investigaciones de mercado, posee además una maestría de historia en Puerto Rico y el Caribe del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y Caribe. Su tema tesis fue el Hato Grande de los Delgado, rectificación del mito origen de Caguas, 1625 al 1819. En mayo del 2015 completó su doctorado en Historia de la misma institución con una tesis titulada en Servicio y de Servicio de Dios y del Rey, las redes sociales del licenciado Francisco Manso de Contreras. El doctor Burset Flores ha sido profesor en la Universidad Carlos Albizu, la Universidad del Turabo, y el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Junto a la Academia Dominicana de Genealogía y Heráldica, creó y ha organizado tres ediciones de simposio caribeño de genealogía e historia, editando sus actas. Eso es grande. Y la Feacha, a la fecha, ha publicado seis libros, Aproximación a la Historia Colonial de la Región Centro Oriental, Las Familias Flores de la Región Centro Oriental, Puerto Rico en el 500, La Vida en Puerto Rico en el siglo XVI, Más Allá de Hato Grande de los Delgado, Otra Mirada a la Historia de Caguas, La Población del Caribe en el Ocaso del Imperio Español. Esos son sus seis libros. Y en el presente se encuentra trabajando La Vida en Puerto Rico en el siglo XVII, y tiene pendiente la publicación de dos nuevos libros en la República Dominicana. Así que, sin más palabras, les dejo en conversatorio con José Sánchez Kinghorn y el doctor Luis Rafael Burset Flores, y estaremos pendientes a sus preguntas para después de un ratito incorporarlos también al conversatorio. Muchas gracias por estar aquí. Y gracias a ustedes, José, y los dejo. Muchísimas gracias, Soldarela. Y señora presidenta, muchísimas gracias también por esas palabras tan bellas. Para mí es una gran alegría el poder estar aquí con ustedes hoy celebrando el descubrimiento de Puerto Rico, sus 528 años. Y es una tremenda coyuntura el poder tener con nosotros a un gran historiador y a un muy buen amigo mío de hace muchísimos años, no voy a decir hace cuántos, el doctor Luis Burset Flores. Y la idea es compartir con ustedes, el formato va a ser, básicamente yo haré unas preguntas sobre su último, no su último libro, pero su libro de la vida en Puerto Rico en el siglo XVI, y después de eso, abrirlo a las personas que tengan alguna otra pregunta y que, como yo digo, nombre familiar Luillo, responda de su parte. Antes de comenzar con las preguntas, Luillo, no sé si quieres dar una pequeña introducción o tener algunas palabras. Bueno, sí, definitivamente. Quiero primero que nada, pues agradecerte que hayas pensado en en este evento, pero antes de eso, el agradecimiento mayor en haber identificado el proyecto de la vida en Puerto Rico en el siglo XVI, y haber conseguido que Hostos sea uno de los auspiciadores de ese proyecto, que eso no lo hemos mencionado hasta ahora, ¿verdad? Hostos participa en este proyecto a través de su auspicio. Quiero agradecer también a Diana Kramer por haber estado constantemente con nosotros, casi como un general asegurándose de que este evento se da. A la presidenta, definitivamente, muy agradecido por sus palabras. no la había conocido, pero el tono y la calidez con la que habla me hace sentir que la conozco de mucho, mucho tiempo. Y a Sol Danela, que la conozco por referencia de niña, aunque nunca la conocí personalmente. Así que me siento que estoy en familia, muy agradecido a Hostos y a todas las personas que parten y han hecho posible este evento. Ajá. Fabuloso, Luillo. Muchas gracias. El libro es absolutamente precioso y después vamos a ver algunas fotos del mismo. Consta de tres tomos y tiene 1.156 páginas. O sea que va exhaustivo. Y con eso, Luillo, tengo la primera pregunta. ¿Por qué escribir un libro sobre el siglo XVI en Puerto Rico? La respuesta es sencilla. Es uno de los periodos sobre los que menos se ha escrito, particularmente para Puerto Rico. Puerto Rico forma parte del Caribe español. Lamentablemente, la política del siglo XIX y desde antes divide el Caribe por lengua, por metrópolis. Está el Caribe anglófono, el francófono, el Caribe holandés. Hay un Caribe danés que son originalmente las Islas Vírgenes que hoy en día son estadounidenses. pero cuando tú buscas información del siglo XVI en muchos libros de historia de Puerto Rico, historias generales, se despachan con dos o tres páginas, ¿verdad? Pero lo suman al siglo XVII y los presentan como siglos de formación. Por el contrario, envidiable de su historia a través de la publicación de numerosos libros. Hay montones de historiadores dedicados al siglo XVI, Frey Cipriano Trera, Frey Cipriano Trera, Frey Moya Pons, especialistas del siglo XVI, hay que decir, de maestría, Jalil Suez Badillo, que es especialista en el siglo XVI, el oro, el africano y el indio, que acaba de publicar un compendio de sus ensayos titulado Caribe Taíno. Francisco Moscoso, que quizás es el historiador, escritor más prolífico, todos los años saca un libro, aspectos específicos, como Carmen Alicia Morales, que habla de la ciudad, Martí, que habla de ciertos procesos, pero no había un libro que tú dijeras, mira el siglo como tema. El siglo se abordaba en la economía del oro, la economía del azúcar que producía el oro y el azúcar que se producía. Y sobre todo coincidiendo con que ahora en el 2021 todavía se está celebrando los 500 años del traslado de la Villa de Caparra a la isleta de San Juan. Pues poca gente conoce que Puerto Rico no nace en el viejo San Juan. Puerto Rico nace en lo que hoy en día es Caparra, es San Patricio, ¿verdad? en Caparra, en 1908, la funda Ponce de León, desde temprano levantar banderas, hay que mudar esto, hay que mudar esto, los bebés no llegaban a la adolescencia por otro montón de razones que se atribuían a los malos aires. y eventualmente piden y consiguen que el rey les permita cruzar la bahía y establecerse en la isleta. Realmente lo que había detrás de todo esto era que estaban buscando acercarse al comercio. Ponce de León era un hombre de la tierra, Ponce de León tenía una mentalidad medieval, el poder estaba en la tierra, él estaba más cerca de las minas de oro, porque está en la isla grande. Los proponentes de la mudanza están pensando en el comercio de los mercados que es la manera en que tú tienes que mirar el nuevo mundo. El nuevo mundo se convirtió en un mercado nuevo gigantesco es como cuando abrió China para las grandes compañías multinacionales. Son mercados, hay millones de consumidores nuevos para productos, pues los hombres principales de Caparra piden mudarse a la isleta ¿por qué? Porque el barco anclava en la misma isleta y el traslado de las mercancías desde los barcos hasta el mercado que era la misma plaza del mercado era mucho más barata. En Caparra sepa que los barcos llegaban a Puerto Nuevo a la que hubo al Puerto Nuevo donde hay urbanizaciones por eso se llama Puerto Nuevo porque hubo un puerto viejo y tenían que pasar por unos puentes de madera por todo lo que hoy en día es Caparra Shopping Center San Patricio Plaza todo eso era mangle y había que cruzarlo y eso costaba mucho dinero ese traslado y pues que aprovechando el entusiasmo que generó los 500 años del traslado me embollé en un proyecto que empezó siendo un sueño pero gracias al apoyo de los oficiadores pues hoy estamos hablando de él. gracias Luis muy es increíble como hemos llegado aquí hablando de escribir un libro lo cual yo nunca he hecho pero entiendo que la parte difícil de la investigación es cómo llegas a la metodología qué metodología o qué modo de trabajo hiciste para para escribir este libro cuando tú vas a abordar un tema para escribir porque los que me conocen bien saben que yo hablo mucho pero los que no saben es que yo escribo más todavía tú tienes un tú identificas la bibliografía no sobre el azúcar no sobre el esclavo requiere una disciplina que yo no me conocía entonces lo que hice fue que tomé las fuentes primarias que vienen siendo fondos del archivo general de indias los organicé y empecé primero a leer las cartas de los gobernadores tenemos la la fortuna de que el archivo de indias conserva casi todas las cartas que escribían los gobernadores de puerto rico y de muchas otras muchas otras jurisdicciones al rey me leí todas las cartas de los gobernadores las fui fichando fichando y tomando nota de lo que te interesa que quieres usar para el escrito después miré los fondos de la casa de la contratación donde estaba todo lo que era transacciones comerciales registros de barco que es bien interesante porque tú empiezas a ver gente que está comprando libros yo encontré no siglo XVI pero yo encontré en el 1606 el Quijote se escribe en el 1605 yo encontré un registro de barco para Santo Domingo donde llega un año después de su debut la copia del Quijote en casa de contratación después que hay un patronato donde estaban todos los registros de las fundiciones de oro muchísimos documentos de de transacciones juicios eso está también en justicia contaduría donde los españoles estaban obsesionados con mantener registros de todo lo que pasaba de hecho a cualquier batalla a cualquier descubrimiento se mandaba siempre un escribano porque tenía que quedar registros de lo que estaba pasando ¿verdad? y no eran no había muchísimos escribanos porque no mucha gente sabía leer o escribir y pues yo fui poco a poco haciendo corriendo cada una de esas avenidas otras fuentes primarias cuando se habla de fuentes primarias son fuentes de archivo ¿verdad? y cuando termine con todas las fuentes de archivo pasé entonces a lo que es fuentes secundarias que no es otra cosa que que se ha escrito sobre el periodo ¿verdad? leí los libros del Sahel P de Jalil Suel Badillo de Francisco Moscoso etcétera 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 entonces tú pues tú tienes que reconocer que alguien ha tocado estos temas antes que tú ¿verdad? y entonces pues cuando planteo eso lo planteo como la base y de ahí entonces empiezo a a desarrollar mi relato basado en lo que me dicen los documentos de fuentes primarias esa fue la metodología un tú mencionaste los tres tomos la composición del del juego del proyecto son efectivamente tres tomos pero el primero es el ensayo de historia es un tomo de 450 páginas tiene índice para facilitar la búsqueda de cualquier tema los otros dos son contienen 6.900 biografías de personas que estuvieron o pasaron por puerto rico en ese periodo porque parte de de la del ejercicio era crear abrir pequeñitas ventanas a la vida cotidiana del 16 a través de las vivencias los grandes nombres que conocemos los ponces de león los gobernadores este alonso pérez pérez martel etcétera había gente chiquita gente común que por h o por r quedaron registrados en un expediente y pues yo quería abrir una ventana a la cotidianidad catando esa vivencia y hay 6.800 nombres yo tengo ahí incluidos y así están organizadas las biografías indios africanos libres o esclavos y cristianos que era la manera en que se conocían los españoles ellos eran cristianos ahí incluyo también extranjeros que eran ya con la con la reforma de Lutero pues ya no todo el mundo no todos los grupos eran cristianos aquellos eran herejes los luteranos los protestantes eran herejes y los cristianos eran los los españoles pero así se así se se mantuvo organizada la cosa porque de otra manera hubiera sido una locura en términos de metodología ese fue así fue como lo abordé pues ya que abordaste el tema del tercer tomo que honestamente lo encontré fascinante quería compartir y esto fue básicamente al azar busqué apellido rodríguez que es un apellido bastante común en puerto rico y quería compartir con la audiencia un par de el número mil cuatro mil perdón cuatro mil setecientos treinta Juan Rodríguez vecino de San Juan en mil quinientos treinta cuando fue testigo en las informaciones de Diego de Cuellar sobre la tormenta de julio declaró haber visto la mayor parte de las haciendas del término de la ciudad de San Juan sabía firmar eso eso fabuloso el siguiente otro Juan Rodríguez soltero tenía cuatro negros y tres indios esclavos en mil quinientos treinta yo me parece increíble son o sea como tú dijiste más de seis mil nombres con con historias como esta y me encantaría saber la relevancia de este diccionario y si ellos había visto antes en algún libro si se había visto yo yo pertenecí por veinte años a la sociedad puertorriqueña de genealogía de hecho la la afición a la genealogía fue el trampolín que me catapulta a estudiar formalmente historia ¿verdad? porque el el genealogista investiga directamente en las fuentes y y registra nombres y relaciones de parentesco el historiador hace lo mismo pero crea un relato pasado tú no puedes volver a traer pero tú puedes escribir sobre el relato sobre el pasado o un relato ¿verdad? y tú tengo que decirlo le gusta que le guste como como el trabajo del historiador tiene dos elementos y uno es investigar en archivo aunque hay historiadores que no investigan en archivo escriben lo que escribieron otros y el el relato que es lo que yo cuento hay hay una combinación de muy buen investigador pero pobre redactor la redacción es buena muy buenos redactores pero la base documental es floja y las otras combinaciones que vienen ¿verdad? la la existencia de diccionario biográfico se da la sociedad puertorriqueña de genealogía tiene una colección que se llama genealogía e historia yo fui parte de ese proyecto de hecho el primer volumen yo lo edité ese que es la aportación de los isleños canarios a la familia puertorriqueña y ahí había miles hay porque ese proyecto existe miles de biografías pero completamente de canarios después se hizo de naciones africanas ¿verdad? y ahí tenemos creo que son 10.000 biografías de no de esclavos no de negros de africanos individuos que eran identificados como de origen africano hay de baleáricos que son mallorquines menorquines y de ibiza se está trabajando catalanes se está trabajando franceses si se había hecho se había hecho pero mirado desde esa perspectiva como toda la gente que estuvo viviendo en este en este periodo y a través de cuyas vidas yo puedo dar una mirada diferente desde un ángulo diferente a lo que dice el título del libro que es la vida en Puerto Rico en el siglo 16 su cotidianidad ¿verdad? sí tú reaccionaste que me estuvo gracioso sabe firmar según yo veía los testimonios de las personas yo registraba sabe firmar no sabe firmar porque para el capítulo de la educación me ayudó a tener una idea del alfabetismo el nivel de alfabetismo cuántas de las personas claro no son una muestra representativa de la población más nunca son una muestra representativa de la gente que quedaba recogida en las en los procesos legales que generaban los gobernadores pero no todos sabían escribir así que él sabe firmar no sabe firmar y ojo saber firmar a veces era truco aprendían a dibujar la firma y cuando tú ves una firma en un documento tú sabes si es dibujada o si es escrita considera y eso es tremendo porque hablando de temas los conectó a bordas en el libro ¿hay alguno de ellos en algún capítulo específico que se destaque? hay muchísimas biografías bastante extensas la biografía de Juan Ponce de León en concreto recoge la historia que él contó de cómo él llegó en su segundo viaje porque poca gente sabe que Ponce de León vino a Guaybana porque él había venido primero él había fundado un pueblo sí lo que te quería comentar es que si puedes apagar el video un segundo porque estás entrando y saliendo y quizás si apagas el video el stop video por 20 segundos a ver si eso regresa puedes seguir hablando que te escuchamos pero sí la idea de la pregunta era ver temas los cuales tú abarcas en todo el libro que se destaquen además de las biografías que otras personas que otras biografías el tema el tema económico es inevitable hablar cuando tú hablas de una una colonia recién creada con un propósito de generar ingresos para la metrópoli el tema del oro es muy importante yo me quito el sombrero porque Jalil Suelvadillo escribió un libro dedicado solamente al oro que se titula el dorado borincano si alguien lo quiere consultar y sobre el azúcar la doctora Elsa Jelpí habla de se titula siglo en blanco y de hecho se titula siglo en blanco porque Antonio S. Pedreira cuando habla de los primeros siglos de Puerto Rico en su libro Insularismo dice que esos primeros siglos fueron siglos en blanco o sea que aquí no pasó nada aquí no vino gente aquí no no nació no murió no luchó nada esto de momento sube el telón estamos en el siglo XIX y somos gente lo que yo traté de abordar es ese proceso formativo por el contrario ¿verdad? ese proceso formativo desde que empiezan a trasladarse españoles a una tierra nueva africanos arrancados de su tierra porque no vinieron voluntariamente a una nueva tierra y el desplazamiento de los indios esta era su tierra como son integrados a la sociedad a través de el el arrebatarles su su cultura imponerles un modo de vida al que no estaban acostumbrados y que le causó fue una de las causas de su desaparición y el acelerado mestizaje que a pesar de que dejaron de ser un elemento cultural en Puerto Rico ya a final del siglo se mantiene en el siglo XXI como un elemento genético se han hecho pruebas genéticas en Puerto Rico el doctor Martínez Cruzado donde dos terceras partes del ADN mitocondrial déjame déjame refrasear el ADN mitocondrial de dos terceras partes de los puertorriqueños es indígena es amerindio el ADN mitocondrial es el ADN que pasa a la madre a sus hijos o sea que es el ADN que yo recibí de mi mamá y ella lo recibió de su mamá que lo recibió de la mamá o sea ese apellido que se pierde tú no tienes idea porque es por línea materna estrictamente en el abanico es esa línea de la derecha que sube sube dos terceras partes de los puertorriqueños llevamos ADN mitocondrial indígena así que fueron fueron absorbidos culturalmente pero no genéticamente bueno genéticamente se fundieron en lo que somos nosotros hoy así que yo trato en general yo trato en general de enfocarme en la formación por eso es que es tan importante la parte social yo abordo cuando la gente piensa en el siglo 16 piensa en blanco y negro piensa en sepia como que cosas viejas antiguas oye cuando comparto los colores te iba a pedir por favor si puedes compartir con nosotros alguna de las ok déjame las imágenes que tienes en el libro apareció ok listo apareció sí dame un segundito ahí ahí dale voy a llevar el abrazo pero nada quería mostrarles el diseño del libro este es el estuche en el que está están recogidos los tres tomos esta es la portada de los tres tomos y así lucen ¿verdad? dentro de su estuche esto es un documento en paleografía paleografía significa escritura antigua si se fijan aquellos de ustedes que estén familiarizados con la taquigrafía eso es lo que parece ¿verdad? es como como una abreviación de de las palabras aquí dice relación del oro que se funde en la fundición que se hace en esta ciudad de Puerto Rico la cual comenzó en miércoles seis días del mes de septiembre quinientos diez catorce quinientos catorce años y en esa fundición Alonso de Escobar por Francisco Baca y por sí fundó cien doscientos cincuenta sesenta y un doscientos sesenta y un pesos cuatro domines ¿verdad? esta es una de las razones por las cuales mucha gente no estudia el siglo XVI porque cuando usted entra a documentos de fuente primaria esto es lo que le va a dar por la cabeza ¿verdad? esto como yo sé que aquí dice vaca pues porque uno coge cursos y se quemó un poquito la pestaña lo que les iba a enseñar es a lo de la los colores cuando cuando usted lee los libros de los registros de barcos les dice los registros de barcos incluyen los colores de los cojines las alfombras de la ropa que se enviaba a desde Sevilla a Puerto Rico pensemos pensemos que no existía Plaza Las Américas no existía un centro comercial al que usted podía ir a comprar bienes las tiendas casi siempre estaban vacías había lo equivalente de Amazon porque usted podía por encargo comprar cosas en Sevilla que les iban a llegar a vuelta no de correo a vuelta de barco es la manera más fácil que se me hace de explicarle la dinámica y como en Puerto Rico siempre hubo un problema de moneda corriente yo producía azúcar que yo hacía pues yo mandaba una caja de azúcar se la mandaba a un el equivalente de un broker que casi siempre era Jerónimo Velasco en Sevilla él vendía el azúcar lo convertía en efectivo y él tenía una listita de lo que yo quería yo quería tela yo quería pimienta yo quería canela yo quería aceituna yo quería pasas y él que usaba ese dinero registraba la mercancía en el barco y me la mandaba a la que me llegaba pues dos meses en lo que iba para allá nos quejamos de que más son tardas después de la pandemia dos meses para allá en lo que compran dos meses para acá pues usted podía estar seis meses en lo que recibía su orden ¿cuánto cobraba él por esto? ellos siempre tenían una comisión no sé no te puedo decir si era o qué por ciento era pero cobraban su comisión porque de eso comía claro claro pero si se fijan aquí abajo los colores son colores bien llamativos ¿verdad? tienes aquí este color púrpura este color granada este otro azul el verde aceituna el amarillo hay uno un color que ellos llaman leonado estos esto es una muestra del mobiliario mobiliario bastante rústico era muy común la la silla de cadena que son esas sillas que vemos en las películas que son como una X adelante una X atrás y un pedazo de cuero donde uno se sentaba y lo que están viendo aquí a la derecha es una pintura de la adoración de los tres reyes que se pedían muchas muchas copias a Puerto Rico llegaban muchas copias en tablas también muchos paisajes los identificaban como países pero son son paisajes ¿verdad? y no sé Stop Share si quiere guardamos el otro para dentro un ratito o quiere que lo lo compartamos como usted quiera no, no perfecto lo podemos compartir bastante estoy seguro que va a haber preguntas otra de las cosas que te quería preguntar Luis obviamente uno al escribir un libro uno trata de dejar un legado para la posteridad conocimiento etcétera ¿cuáles en tu opinión cuáles son las principales aportaciones que este libro nos trae al conocimiento no tan solo de la historia de Puerto Rico pero a su histografía? es una pregunta grande ¿verdad? pero la respuesta es sencilla tómalo con calma y tú respira es una pregunta grande porque fue un trabajo ambicioso pero yo cumplí con todas las metas que me puse ¿verdad? este trabajo no fue escrito para la academia pero no lo hice no lo hice a espaldas de la academia me explico este libro está escrito yo de hecho mi libro todo yo lo escribo en un lenguaje sencillo para que el que esté interesado en la historia aunque no sea historiador pueda entender de lo que yo estoy hablando hay veces que yo leo libros que yo mismo yo con todo y formación académica no entiendo que me está tratando de decir el autor y es acercar una de las aportaciones ¿verdad? es acercar este periodo que es fundamental que yo llamo la piedra angular de la historia de Puerto Rico acercarla a gente que no que no compra libros de historia yo cuando los auspiciadores recibieron sus copias uno de los auspiciadores me dijo tú tienes que hacer accesible esto para el público general se vendió una cantidad se produjo una cantidad y se vendió yo te puedo decir que el 90% de las personas que compraron eran personas interesadas en la historia que no leían historia libros de historia ni eran historiadores ni mucho menos ¿verdad? aún así los historiadores que han leído el libro lo puedo decir porque estoy autorizado a mí Francisco como esposo me mandó una nota hablándome de lo impresionado que estaba con el trabajo que era una gran aportación a la historiografía no solo de Puerto Rico que yo me caí de espalda ¿verdad? no solo de Puerto Rico sino de Latinoamérica el periodo colonial de Latinoamérica porque yo desvelo todos los aspectos a los que tuve acceso de de lo que era vivir en una colonia española sobre todo una colonia que pierde el interés de de la metrópoli muy temprano la historia de la española es muy parecida a la nuestra pero la española era mucho más grande y se reinventó mucho más rápido y siguió atrayendo población a mayor razón que nosotros pero esa fue la opinión de Moscoso y Pablo Crespo que es otro historiador también me puso una evaluación unos comentarios muy favorables que te estimulan pero este libro que es una pena que no está accesible en muchos sitios definitivamente es un vehículo para acercarte a la historia de Puerto Rico mirando solamente el bloque del siglo XVI porque el siglo XVI porque si no hubiésemos tenido siglo XVI con los procesos sociales y económicos que se dieron en el XVI no seríamos lo que somos porque el XVI viene la gente se mezcla la gente hay dinero deja de haber dinero nos enfocamos en la contrabando vacas cuero llega el XVII se nos meten los holandeses a encerrarse todo el mundo para dentro de la casa muralla milicias urbanas por toda la isla estamos encerrados por todos sitios ¿qué pasa cuando tú coges un caldero o coges una olla de presión la sierra y pones en Jailaornilla algo allá adentro está pasando se está cocinando algo por eso cuando en el XVIII llega Fray Iñigo Abadí la sierra encuentra en estos españoles de América porque éramos siempre fuimos españoles hasta el mismo siglo XIX estos españoles de América gente completamente diferente a los españoles de España porque el proceso nuestro de formación de identidad fue beneficiado irónicamente por el encerramiento y el el olvido de parte de la administración imperial española y eso está recogido en este libro fantástico yo estoy aprendiendo muchísimo meramente escuchándote así que espero que la audiencia también lo esté disfrutando igualmente en términos de innovaciones en este libro o este proyecto porque para mí es un proyecto más que un libro ¿cuáles tú dirías que son las principales innovaciones que se pueden ver? mira uno de las primeros de los primeros choques que yo tuve cuando empecé a escribir historias ya fueran ensayos era que no podía usar imágenes no, tú no puedes usar imágenes eso es todo escrito pero es que una imagen vale más que mil palabras por lo menos eso me habían dicho por lo menos en mercadeo esa es la que yo hice este libro está lleno de diagramas donde si hay un proceso yo comparto yo creé un diagrama para que tú entendieras el proceso por ejemplo el repartimiento de los diezmos el diezmo que se le pagaba a la iglesia 10% eso estaba dividido al obispo le tocaba el 25% al cabildo catedralicio que era el gobierno de la catedral otro 25% otro esa es la otra mitad se dividía en nueve novenos al rey le tocaba dos novenos yo te lo explico y de verdad llega un momento que te perdiste yo creé un diagrama aquí entra ese 10% y este cantito va para fulano para su tan por ejemplo el proceso del contrabando las equivalencias un cuero valía tanto para tú pagar un esclavo en contrabando tenías que dar 25 cueros por ejemplo pues yo te pongo esas equivalencias en tablets yo rompo quizás eso es lo que debo que es la respuesta a tu pregunta yo rompo la y no quiero decir la monotonía del texto porque tiene que haber texto pero rompo la monotonía de la lectura vamos no del texto de la lectura con diagramas tablas glosarios muy importante a veces los historiadores escribimos pensando que la audiencia entiende todo lo que estamos diciendo y yo tengo varios glosarios por ejemplo que era lo más que se compraba en Sevilla señor Sánchez le voy a dar tiene una oportunidad lo más que se compraba en Sevilla que era lo que se ordenaba al Amazon del siglo XVI café telas telas que era lo que más se contrabandeaba en el siglo XVI ni idea telas también había una obsesión con la ropa y esas telas se compraban era raro tú ver que compraban piezas hechas ya compraban telas lo que me dice que había un un gremio desastre costurera las mujeres pues no salían de la casa harían sus propias sus propias piezas porque lo que tú veis eran telas y elementos para hacer ropa pues yo tengo un glosario con todas las telas porque si yo te digo que hay más de 30 tipos de telas incluidas en la documentación anascotes el lienzo es fácil el lienzo anascote seda 24 cocenos que era que tenía 24 hilos por creo que por pulgada todo eso está incluido ahí porque de nuevo un lector que no es especialista en tejido se le va a pasar por la cabeza qué es lo que esta gente está comprando lo mismo con los términos eclesiásticos que era en el cabildo catedralicio casi el deán casi el chantre casi un canónico que era un canónico que era un racionero pues todo eso te lo pongo a manera de glosario para ayudarte a entender y por consiguiente aprovechar y disfrutar más la lectura esas son innovaciones que tienen este proyecto que yo hasta ahora no lo había visto no y hace mucho sentido porque digo tú en el mundo del mercadeo yo en el mundo de las fianzas a mí muchas veces el tener una gráfica me dice mucho más que tenerme que leer una página y además lo hago más rápido o sea que lo lo encuentro fabuloso teniendo el tiempo en consideración son las 4 y 24 y obviamente me gustaría dejar tiempo para que la audiencia nos haga preguntas te voy a hacer una última y de ahí procedemos con el el Q&A para decirlo en buen español ¿qué viene después de la vida en Puerto Rico en el siglo XVI? la vida en Puerto Rico en el siglo XVII ya terminé para efectos prácticos ya terminé el ensayo histórico me falta ver 6 años de cartas de gobernadores para entonces entrar en otros 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 fondos y la fuente ya empresa fuente secundaria por eso está montado ya tengo 5.500 biografías es un siglo bien bien diferente bien particular pero eso es lo que viene que yo espero para el 2022 poder estar teniendo una charla sobre sobre ese nuevo proyecto complementando este genial genial Luillo la verdad es que esto ha sido para mí como dije anteriormente un orgullo te doy las gracias ha sido increíblemente iluminante y nada quería no sé si soldanela podemos abrir la audiencia pregunta si quieren hacerla verbalmente o a través del chat precisamente exactamente podemos hacer las dos cosas podemos ver si entran preguntas en el chat que yo voy a estar monitoreando y de hecho ustedes naturalmente entraron en 40 minutos de conversatorio y yo tenía un timer que acaba de dar su signo así que estamos bien en calendario yo voy a empezar con alguna pregunta porque también estoy fascinada con lo que pasó y el comentario que el doctor acaba de decir sobre en el siglo 16 en Puerto Rico se da una combinación de cosas que sin eso no hubiese sido no hubiese pasado lo que somos hoy puede indagar un poquito en cuáles concretamente fuera del contrabando de telas que me parece increíble y que lo entiendo porque tanto de mi familia que están siempre mira no que vamos a buscar las telas vamos a buscar las telas o sea que eso se queda pero aparte de eso que pasó concretamente que establece tal vez los próximos 200 300 años mira una de las cosas que es una cara fea verdad pero una de las cosas que tú estás viendo desde tempranito en el siglo 16 que lo vivimos hoy todavía en el siglo 21 es la división de la gente en bandos verdad San Juan que era chiquitito que había 60 70 familias 200 500 personas ocupando la isleta se arrancaban por las cabezas los gobernadores se quejaban si saludo a Jochi él se va a molestar conmigo pero si saludo a Soldanela entonces se molesta conmigo el otro esa esa separación que de nuevo no es una cosa bonita pero que es algo que lamentablemente vivimos todavía la estás viendo desde ahí cada cual jalando arrimando la brasa a su sardina verdad hay un conflicto que está en el libro que yo titulo ese capítulo titulo el capítulo la ciudad dividida estaban estos dos concuñados que se pelearon por una tontería se retaron a duelo y hubo una alteración en San Juan que el gobernador pensó que se perdía a la isla unas manifestaciones retando al gobernador y no sé qué los conceptos de clase han cambiado mucho los conceptos de clase pero están ahí desde el principio el mestizaje empieza obviamente desde el momento que llega hay tres hay personas de diferentes troncos étnicos va a haber va a haber mestizaje se va a acelerar bastante a final del siglo y ya en el 17 tú encuentras un término que no ves en el 16 que es el de pardo pardo en inglés viene siendo non white cuando ya las autoridades españolas pierden el origen de esa persona ya no es ya no es mulato que es blanco con negro no es cuarterón que es mulato con blanco y yo encontré ahora en los libros de bautismo del 17 ochabón yo nunca había oído ese término ochabón es un octavo negro quiere decir que el mulato casó con blanco y el cuarterón casó con blanco y lo que te queda es una cuarta cuando ya no saben hasta dónde cortar hasta dónde llevarlo pues ya eres pardo que es non white pero eso empieza en el en el 16 en el bueno la esclavitud existió hasta el 19 los derechos de de negros mulatos y pardos eran prácticamente inexistentes hasta ese entonces pero esos conceptos de clase están establecidos desde el mismo siglo XV la actitud hacia el trabajo y esto es algo también que es una cara que no es muy bonita pero todos recordamos la ley del régimen de la libreta del siglo XIX donde todo el mundo tenía que trabajar porque nadie quería trabajar y si no trabajaba si tú no eras propietario de tierra tú tenías que andar con una libretita y yo tenía que ir y tocarle la puerta al señor hacendado Sánchez él me daba trabajo claro eso se prestaba para explotación de todo tipo pero si yo pasaba a la policía y me pedía mi tarjeta y no estaba firmada por el señor Sánchez yo tenía que hacer trabajo forzado construcción de carreteras o iba preso eso empieza ese rechazo al trabajo empieza bien tempranito en el siglo XVI y cuál es la raíz el concepto del español de la hidalguía el español que viene a Puerto Rico viene a buscar mejorar socialmente aquí no vinieron condes ni duques ni marqueses aquí vino vinieron guerreros y la manera de adelantarse socialmente era no trabajando porque el hidalgo tenía derecho a no trabajar el hidalgo no pagaba contribuciones así que todo el mundo quería ser hidalgo trabajar con las manos me envilecía me hacía una mala persona me robaba la honra todo lo contrario de lo que se trata de hacer después el trabajo honra antes no trabaja con tus manos estás deshonrado y todo ese concepto de trabajo de hecho las cartas de los gobernadores pidiendo que se mandaran esclavos porque no había quien labrara la tierra pero ¿y dónde estaban los dueños de las tierras? pues ellos eran blancos y ellos no trabajaban tenían que traer a alguien que trabajara para ellos y esa base está ahí desde tempranito cositas no tan lindas pero están ahí no es fascinante o sea que eso es lo que haya haya pasado y los gobernadores eran todos españoles y ellos vivían entraban y salían de España cinco estaban asignados casi siempre cinco años Puerto Rico era de las colonias que menos pagaban a un gobernador así que estaban desde que llegaban estaban escribiendo pidiendo que los sacaran porque era bien difícil manejar a Puerto Rico era bien difícil porque digo la cara bonita de todo eso que te he dicho es ese amor por la tierra porque si ahora mismo estamos teniendo esta conferencia en español es porque los milicianos de los campos de Puerto Rico lucharon para sacar a los ingleses en 1595 y en 1598 y fueron los milicianos de los campos puertorriqueños los que sacaron a los holandeses en 1625 España lo que tenía era 200 soldados en el en el viejo San Juan tú no puedes defenderte de 3.000 soldados que llegan en 24 barcos con 200 soldados era la gente del pueblo defendiendo su país verá ese amor a la tierra ese apego lo que nos llevó estamos hablando español no estamos hablando de inglés ni holandés estoy de acuerdo hay una pregunta hay una pregunta de Rafael Rivera que está en la audiencia o en Zoom ¿dónde podemos encontrar o comprar el libro y cómo se pueden comunicar contigo Luis directamente? bueno a mí me pueden escribir no está aquí abajo en la pantalla porque no sé cómo a LR Burset L de Luis R de Rafael Burset B de Bueno U R S E T de Tito arroba gmail me pueden escribir el libro yo lo yo imprimo en buen castellano on demand pero el instituto de cultura compró cinco no los tiene todavía hay una librería en Tucson Arizona que me acaba que me acaba de comprar diez pero tienen tienen que ordenarlo y ahí se se imprime una cantidad porque el libro es grande por consiguiente es costoso la producción es costosa y el precio de venta es alto lo cual yo tengo con gusto yo tengo una otra pregunta en esa misma vena ¿has considerado tener esto online? yo soy de la vieja guardia de tener el libro y escribirlo en el margen y no sé qué y aparte que este libro más que otra cosa es riquísimo en información pero este libro es una pieza de colección sí este libro tú tienes tú tienes el set en tus manos es un coffee table book te fuiste ahí ese es ahí está es un coffee table book en buen castellano o sea no es un libro para tú sentarte a leer si quieren leer partes del libro Jochi yo tengo una página que se llama la vida en Puerto Rico en el siglo dieciséis dieciséis en números romanos y ahí yo subo en una parte que es como un blog yo subo alguno de los ensayos y tengo otro material relacionado al libro ¿verdad? no el libro completo pero material relacionado al libro que es la otra manera que tendrían acceso a la información hay otra pregunta de la profesora Clara Nieto Wire para el doctor y ella hace una pregunta bien interesante ¿cuánto tiempo tomó completar este proyecto de principio a fin? ¿cuál es el equipo que trabajó con usted si se necesita si lo hizo si no y cuáles son las dificultades más comunes en este tipo de investigación? este proyecto sale cuando yo invito a 11 historiadores a escribir Puerto Rico en el 500 ¿verdad? que son ensayitos de 10 páginas cada uno de diferentes aspectos yo tengo un ensayo ahí que es el desarrollo socioeconómico de las poblaciones indígenas a la llegada de los españoles y empecé a escribir el ensayo de introducción el ensayo de introducción se me trepó en 40 páginas eran solamente 10 así que lo convertí en otra cosa yo estuve dos años trabajando en esto solito solito no hay tal cosa como un equipo bueno el perro que está aquí conmigo acompañándome mientras yo escribo investigo las barreras número uno las fuentes si no conocen paleografía es prácticamente imposible es que no todos no todas las fuentes secundarias están disponibles una de las dificultades más grandes que yo tenía era que haciendo investigación veía por ejemplo que Soldanella escribió un libro sobre la fabricación de zapatos en el Caribe en ese periodo pues es relevante yo tengo que conocer ese trabajo para como poco mencionar que hay un trabajo relacionado pedirlo que me llegara no sé si ustedes han ordenado últimamente algo pero ustedes no viven en Puerto Rico aquí te puede estar un mes para que te llegue lo que antes de la pandemia te llegaba en una semana semana y media y eso eso retrasó también el proyecto porque no tenía todas las herramientas que yo quería para darle cierre a la fase de redacción la fase de producción fue sencillísima este libro se imprimió en la República Dominicana y fue un paseo prácticamente un paseo la verdad gracias soldanella no sé si hay alguna otra pregunta que yo esté viendo estoy viendo que todas se han contestado otra persona también preguntó si el libro pero ya le ofrecimos en el chat está el correo electrónico para que te escriban y la persona que esté interesada en el libro lo pueda entonces procesar directamente no veo otra cosa menos que ah ahora no veo no veo otra pregunta de momento no sé si hay otra pregunta en el público que quiere entrar y obviamente no yo ahora sí tengo una pregunta yo sé que esto está siendo grabado entonces para alguien que no haya podido participar hoy cómo le podemos hacer llegar si le podemos hacer llegar nuestra conversación grabada así será este tenemos la costumbre de cuando concluimos uno de los eventos hacemos una un escrito sobre la experiencia que se discutió y también compartimos el enlace a esta grabación así que este ya de martes de lunes a martes habrá algo en el website y se compartirá en los diferentes este escritos que se envían tanto de parte de la presidenta y y en la parte de de la página web de hostos también estará puesto tremendo para 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 la audiencia y en youtube lo hace lo 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 hacemos en youtube también así que cuando esté todo puesto se lo dejaremos saber muy bien pues la presidenta tiene un comentario yo quiero decir que eso sobre todo la genealogía y ese diccionario con las biografías de genealogía para mí cuando yo era estudiante graduada que salió uno sobre la sociedad el pueblo dominicano en el siglo 19 yo descubrí la multietnicidad de mi propia familia en esos escritos que ya como todo el mundo se convertía católico que se yo ni se hablaba de eso pero fue eso es un trabajo sumamente valioso y me siento bien orgullosa que se lo hayan publicado en la república dominicana tenía que decir eso muchísimas gracias porque esto ha sido yo nada más que comenzar en la conversación sobre la palabra hidalgo el lazarillo de tormes ese hijo de algo que no tenía ni idea dónde comer porque era demasiado noble para trabajar eso comienza ya en ese escrito en el siglo 16 en España exacto así es que la otra pregunta si es que tiene un momentito más o si lo piense ¿qué opinión aparecían en las publicaciones en Europa sobre la vida en Puerto Rico en ese periodo? ¿cómo cómo se reflejaban o sea no solamente Puerto Rico las otras también colonias caribeñas bueno la yo no puedo decirle en términos de Europa sí lo que dice lo que se recoge en la correspondencia las cédulas reales había mucha sospecha sobre la gente de las indias de hecho estaba leyendo cuando estaba escogiendo las imágenes hay un un gobernador que levanta la bandera y dice espérate no le puedes hacer caso a todo lo que describen los vecinos porque aquí que era una costumbre que teníamos se hacía como un corillo y firmaban entre todos una carta y le decían al rey este hombre es un borrachón el gobernador no sirve etcétera y el gobernador lo escribía por su lado tiene que tener mucho cuidado porque en las indias tienen la mala costumbre de y el rey reconoce en una cédula una respuesta de que eso era un hábito una costumbre de las indias o sea que no teníamos la mejor imagen y si salimos de puerto rico y vamos al circuncaribe yo he leído cartas del presidente de la audiencia de panamá que dice que toda la inmundicia de españa pasaba a las indias o sea que nosotros no teníamos o sea la imagen que ellos tenían de nosotros no era la mejor yo quería decirle una última cosita doctor Pruset y a nuestro querido presidente Sánchez Kenjo cuando saque el próximo libro tiene que volver eso es lo que yo quería decir verdad y si le quiere dar seguimiento alguna de esas ideas en las conversaciones tiene una las puertas abiertas y una invitación permanente porque lo vamos a recibir con mucho interés y mucho cariño ok muchas gracias muchas gracias muchas gracias eh presidenta gracias yo tenía esa pregunta de quien lo ve de allá y la similitud esa relación entre como se parecía Puerto Rico en ese tiempo con Dominicana con Cuba que estaba pasando es es increíble así que gracias por este trabajo doctor Luis Pruset Flores como dice como dice acá o sea without words no hay palabras para un agradecimiento muy una una contribución muy preciosa así que le dejo a José gracias en esta velada hostosianas del 19 de noviembre y no digo descubrimiento porque como estamos tratando de cambiar un poco el tema de la quien descubre a quien y como es eso pues pero entiendo que es el día de 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 la vamos a decir de la alicio de la alicio de Puerto Rico bueno como dije anteriormente doctor Pruset un verdadero placer yo como le digo a Luis yo hace 35 años siempre me fascinó que siendo estando en el rubro de mercadeo y publicidad tenía esta fascinación con la cuestión genealógica entonces para nada me sorprendió cuando me enteré que estaba haciendo sus estudios para para su doctorado en un momento donde todo el mundo ya está pensando tomándolo tranquilo y despacio no pues no él decidió regresar y estudiar y ha sido fascinante muchos artículos que no sé de dónde sacas el tiempo con familia sigues asesorando a firmas en el rubro de mercadeo das clases y con todo eso tienes tiempo para escribir así que fabuloso te agradecemos de corazón que hayas podido venir y pasarnos una hora y media pasarte una hora y media con nosotros y esperamos verte el año que viene si me invitan voy si me gusta me quedo honrado de la invitación muchísimas gracias a ustedes gracias gracias y gracias a todos con nosotros gracias a todos no 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 yo